¡Llévate! Música Deja que sigan hablando y no les pare Solo de no importarte que yo te ame Ya loco es que la lengua no tiene freno Entre yo más de años que vengo A todos que critiquen un amor como este Que ella le manda de pronto la muerte Deja que me desestable en su santo ser Deja que déselo al diablo pa' que lo quebré Que me vean tirar en el charco me dispierto Estas lenguas sin gobierno Ninguno tiene que ver No quieren comprender Que el hablar no les conviene Que siempre se mantiene Por el mundo murmurando Y nos estamos adorando tú y yo Que le importe su azaroso ahí Nos estamos adorando tú y yo Que le importe su malito Es que habla mucho Mamá Me gusta Adriano Martínez Martínez Este fue el Martínez Cristina 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 El canto del infierno Estas lenguas sin odiar Ninguno tiene que ver Se quiere comprender Que de hablar no le sonviene Porque siempre se mantiene Por el mundo murmurando Y nos estamos adorando tú y yo Que le importe eso a ninguno ahí Nos estamos adorando tú y yo Que le importe eso a ninguno